Está guay, tu perfil mola mucho porque ha sido el, iba a decir el típico, pero no es tan típico por no decir que no es nada típico. Una persona que sin haber terminado la carrera, siendo estudiante, le dio mucha caña ahí a la divulgación y en Twitter, joder, te ganaste un cierto nombre. De hecho, mucha gente pensaría ya que eras titulado, profesional, seguro que te ha pasado porque tampoco, yo creo también por lo que te conozco, ¿no? No querías a lo mejor vincular del todo tu persona a lo que es information, que no sé si lo hemos mencionado, ¿no? Pero bueno, es el nombre de tu, es tu chef y food, ¿no? Information es tu chef y food, igual que para mí. Y ahí por la parte esa, quizá tú tampoco a lo mejor lo has querido vincular 100% porque, por lo que hemos hablado tú muchas veces, en la intimidad, ¿no? Joder, Mario, yo todavía no soy tecnólogo tal, me da cierto reparo estas cuestiones, pero tío, tú al final divulgabas información de calidad y, bueno, sigue divulgando, aunque has tenido ahí un parón, ¿no? Que has vuelto, ahora hablaremos de tu retorno. Pues eso, que al final es un caso atípico, ¿no? De un estudiante que incluso desde antes de la carrera, que yo esa parte no la sabía, ya estabas informándote sobre la divulgación motivado y, claro, ahora entiendo mucho lo que ha venido después, ¿no? Tu afán por empezar a divulgar y estar ahí transmitiendo conocimientos incluso sin haber terminado la carrera, ¿no? Yo eso cada vez lo veo más en gente en Instagram. Es verdad que no de la misma forma. En Twitter había ahí un rollo diferente porque no había ningún espejo en el que fijarse. Ahora en Instagram hay cuentas repletísimas de estudiantes que desde primero de carrera, ya sea de nutrición o de cita, están ya divulgando cosas. Que es verdad que muchas veces son, pues, términos y cositas que ya se repiten, que son muchos copias y pegas de nutrición, de cosas. Pero bueno, también está bien, está guay que haya más divulgación. Pero es que cuando tú hiciste eso, no había nadie que hiciera esa parte, ¿no? ¿Qué fue a ti lo que te impulsó, lo que te motivó para meterte en esa faena de estar divulgando? Pues como cualquier profesional que ya estaba prácticamente, pues, en mi caso yo lo hago por hobby. Hay gente que lo hace también de forma más profesional o no. ¿Cuál fue ese empuje? Porque tú estabas a lo mejor en segundo de carrera o ya desde el principio estabas con la cuenta dando caña. Bueno, yo creo que fue a mediados de segundo de carrera cuando ya me empecé a lanzar a escribir cosillas e incluso a hablar contigo y demás porque, pues, gracias a ti he tenido ese soporte técnico también que tú ya manejabas, de las herramientas como de WordPress, de abrirse la web, de modo de blog y demás, ¿no? Y todas esas gestiones que ya hemos hecho tú y yo previamente. Pero sí fue alrededor de segundo de carrera. Yo, la motivación y ese empuje fue sobre todo el desconocimiento que hay en torno a nuestra carrera y a nuestro sector profesional, que hay mucho, hay mucho todavía, incluso a día de hoy con todas las cosas que ocurren, con aquello de la listeriosis que ocurrió, aquel brote y todo, con la importancia que yo creo que tenemos en ese ámbito, todavía se desconoce mucho la figura profesional y la figura académica del tecnólogo de alimentos. Mucho. Yo, sobre todo, incluso hablando con amigos míos de toda la vida, familiares y tal, todavía hay que explicar lo que es nuestra carrera, o sea, todavía hay que explicarlo, todavía hay que decir en qué sector nos centramos, ¿no? Porque lo primero es todo lo que, las bromas que estamos gastando todo el día los tecnólogos, ¿no? Y que yo te veo a ti también en redes sociales. Ah, eso es como nutrición. Ah, eres nutricionista. Sabemos de nutrición. Tenemos que saber de nutrición, evidentemente. Tenemos asignaturas relacionadas con la nutrición y profesores que también imparten la carrera de nutrición, pero no somos nutricionistas, ¿no? Tienes que explicar todo ese paso previo que es la bromatología y la ciencia de alimentos, ¿no? Y el procesamiento y la industria alimentaria y todo. Por una parte, ese fue uno de los grandes motivos y los grandes empujes que me llevaron a lo que es divulgar, ya no solo nuestra carrera, a nivel académico y a nivel profesional, sino nuestro sector, en lo que nos dedicamos, y el desconocimiento que también hay de lo que es, por decirlo así, el procesamiento de los alimentos, o de cómo se consiguen ciertos productos, o cómo se transforman, o cuál es toda la ciencia que hay detrás, ¿no? Que al final es eso, ciencia y tener los caros alimentos. Yo venía, fíjate, el ejemplo más reciente que tengo, venía de viaje con un amigo en coche ayer, y bueno, pues este amigo mío le gusta mucho el deporte, como a mí, le interesa el mundo de la suplementación, y veníamos hablando del whey protein, ¿no? De las proteínas de suero de leche que se utilizan como suplemento nutricional, ¿no? Para gente que va al gimnasio, para recuperación muscular, ¿no? Y para la ganancia de masa muscular. Y yo le decía, tío, ¿y tú sabes cómo se hace esto del whey protein? ¿Tú sabes cómo se consigue? Y me dice, ah, pues nunca me lo he planteado, ¿sabes? Y digo, pues tío, al final es un subproducto de la quesería, de las queserías. O sea, prácticamente se extrae de ahí. Cuando tú quieres producir queso, separas el queso, o sea, separas la leche en dos fases, ¿no? Y en el queso te quedas más con lo que viene siendo la parte de la proteína de las caseínas y demás, y tienes un subproducto, tienes un residuo de suero de leche enorme, ¿no? O sea, creo, no sé si... Creo recordar que para un... con 10 litros de leche, pues te quedas con uno o dos kilos de queso y el resto de suero de leche, prácticamente, ¿no? Y es de ese suero, es de ese subproducto del cual luego se procesa, hay un proceso tecnológico y científico detrás, y se sacan esos polvillos que al final son los que tú te echas en el agua o el leche otra vez, para suplementar y tener más cantidad de proteína en tu dieta. Y yo decía, ostras, tío, no sabía yo que era un subproducto del queso, ¿no? De las queserías, de tal, o joder, pues está... Como que sigue habiendo, no sé, mucho desconocimiento en ese aspecto, ya no solo desconocimiento, sino que la gente no tiene por qué saberlo, ¿no? Y es interesante. Entonces yo creo que es guay desde el punto de vista de alguien que lo ha visto, lo ha estudiado, lo que viene siendo ese trabajo de divulgación, comunicarlo de una forma simple y sencilla para que la gente lo sepa, ¿no? Y que hay una transparencia en ese mundo de la industria alimentaria que a veces parece tan oscuro, ¿no? Sí, a veces todo el tema de... Dime, dime, perdona. Porque ese fue el segundo gran empuje, por decirlo así, que... Esa divulgación, esa comunicación en general, tal y como te la he explicado. Sí, ver un poco, ¿no? Que la gente... Es uno de los objetivos que yo siempre tengo también en mente, ¿no? Que la gente sepa mucho más de seguridad alimentaria o de tecnología alimentaria porque es que de nutrición es algo que es tan llamativo y que... También pasa que mucha gente se siente ya con ese conocimiento de... Bueno, todo el mundo sabe de nutrición y demás, pero de tecnología alimentaria no es tan fácil saber porque al final los procesos son más complejos, son muy específicos. Un profesional de una industria alimentaria en concreto no tiene por qué saber... Pues eso, de industria cárnica no tiene por qué saber cómo se elabora una conserva o... Bueno, debería saberlo si es tecnólogo, pero quiero decir que en su día a día los procesos, sabes tú, que cambian mucho, ¿no? A eso, que cada industria es un mundo y que no es tan... Muy diferente a la nutrición. Entonces yo creo que eso cada vez más lo estamos viendo todavía en nuestro nicho porque al final vivimos en una burbuja de... Seguimos X cuentas en Instagram, en Twitter, donde sea y nos pensamos también muchas veces que eso es lo que sabe todo el mundo y que va. De hecho la gente, población general, ni siquiera en nutrición tendrá todavía una formación o unos conocimientos muy amplios. Pero bueno, está guay ver un poco esas inquietudes que veo que compartimos... Ya lo sabía, ¿no? Pero veo que compartimos ahí esa inquietud. Al final el divulgador es... Joder, yo por eso me mola mucho hablar contigo y creo que hemos conectado siempre también porque siempre veo ahí en ti como esas inquietudes que yo siempre he tenido, ¿no? De... Joder, transmitir a la gente cosillas diferentes de nuestros gremios. Sobre todo eso porque al final... Te lo comentaba antes de iniciar la grabación. Yo estudié de 2012 a 2016. Estuve de 2016 a 2020. O sea, fue casi... Pues yo recuerdo que... No más riguroso es 2021, pero bueno. Bueno, sí. Correcto. Pero bueno, 2020. Y si quitamos 2020, que es año de pandemia que no existe, terminaste en tres años y medio de la carrera. O sea que... No, pero... Que a lo que voy es que al final... Es bonito encontrarse así con colegas de profesión que para mí siempre ha sido tecnólogo o colega de profesión desde incluso desde el principio porque yo veía que tenías una inquietud súper fuerte. Y... Y eso desde... Yo te recuerdo muy al principio de empezar yo. O sea, no sé si en el primer año... Porque el primer año tampoco... Bueno, lo típico. Empezas en redes. Tampoco tienes mucho momento. Pero a partir del segundo así que yo fui creciendo. Yo ya te recuerdo desde los orígenes, ¿no? Y hablando de orígenes, tú empezaste... Has tenido ese parón, entiendo, por terminar la carrera. Pero claro, los fans de Infumation están preguntándose. Oye, ¿cuándo va a volver Álvaro a darle caña? El otro día, hace poquito, empezaste a subir cosas, ¿no? También tuviste ahí lo que comentabas tú antes de la web, la Infumation, la websign de alimentación que hiciste ahí tu pequeña andadura. ¿Tienes intención de retomar eso, de darle caña que se vienen por ahí? ¿Se vienen cositas, como dicen los jovenzulos hoy en día o no? ¡Gracias! 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 Gracias.